Yo llegué a Mazorqueros por una propuesta del profesor Barreto y pues se me hizo un buen proyecto y se me hizo un buen equipo y he estado haciendo las cosas bien. Como mediano solo son dos plazas. Es una posición muy complicada, la de medio contención, pero tiene mucha calidad. Ha demostrado su capacidad y ha aportado mucho al equipo. Mi edad es de 16 años y soy de Utsmajá, Jalisco. Mi jugador favorito es Toni Kroos porque es uno de los mejores jugadores en la posición que yo juego y me encanta cómo juega. A mí me motiva a mi familia, que es lo principal y lo que más me apoya. El fútbol para mí es más que un sueño porque es lo que hago a diario y es lo que me gusta y pues para eso estoy trabajando día a día. He dejado también un poco a la familia, que es lo principal. Ha sido un obstáculo que tengo que brincar, que lo hago porque a mí me gusta y lo hago por un bien. Para mi familia también ha sido un obstáculo, pero pues también tratan de enfrentarlo porque saben que es lo mejor para mí. Mazorqueros para Ciudad Guzmán es más que un equipo, es una gran institución que muchos quieren y apoyan a él porque se nota en cada partido y en la gente con ese orgullo y apoyo van a ver los partidos y están con el equipo. Queremos que siga creciendo, creo que es un jugador con mucho futuro por la corta edad y la expectativa es que se mantenga al nivel y que pueda aportar como ha sido aportando. Mi nombre es Brandon Navarro Vargas y juego de medio de contención.